Dando, Dando, Dando Dando, Dando Dando, Dando Dando, Dando Dando como Mussolini Ando con Spiff en un Lamborghini Dicen los Luyancas, de tiempo que ya tú le metiste a mi mi Son los totitos de televisión ¿Por qué sabe más rico? Rico Dejaste felicidad, no vestí mi bondad y cuando tú cambias No tengo pana que enaco colombiano Consigue los kilos puritos los grabo y Pa' Colombia Cali, mezclo la perco con ligas y la pali Tres cajas de Philly, dos libras de money Me vuelto un tres putas montao' en el Yari Balando a Florida, en mi vaso blanco tengo mi bebida La mezclo con palito, todo se me olvida Enrolo un personal que nadie me pida Sin GPA, con más pastillas que en CBA Flow de turistas, tú ya ni nos ves, me paso viajando chingando con tres Chingando con tres Chingando con tres Tú ya ni nos ves, me paso viajando chingando con tres 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 El mundo es pelota, es un par y el esnú Por las H&D, tomé tantas cosas de medio acidez Tomé tantas pales que me olvidé Me fui pa'l carajo, ando pa' tabajo y Vamos allá, güey, me fui casuleado pa' vayas después Con un par de gatas, baby, si tú no mamas por el camino, pues te dejo a pie Viajo sin ver, mira sin ciego, el peri corté En mi pan y hielo, ya enrolé, pásame el fuego El abrí la gafa pa' medir, se tego pa' pana No tengo tomea, puñalas, tengo europeo También un y pala, sacamos los pines, los llenos de bala Viajo sin ver y no hago escala Viajo sin ver 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 Dímelo, chente Grande coach Viajo sin ver Viajo sin ver Viajo sin ver Viajo sin ver De la R.E.E.M.U.S.I.C., baby Dímelo Yeliel Estamos activos, muñeca Hay falta pa' nadie, hijos de puta Y de Electro LA Boy Wongo Chosenfiel John Doe José Feliciano, cabrón, te quiero Yacosinbueve Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj FIBI Wounded